Audio clave en la desaparición de Karen Audio clave en la desaparición de Karen Ponelo, dale, a ver, esta es una amiga No Mati, ni idea en que parte, lo único que se que me dijo Che, la vi a Karen toda vestidita linda, que se yo Y me dijo que se iba a encontrar con un Con un tipo que conoció y que tiene negocio de anuncia Ah, sí, le digo, que se separó el marido, le digo yo No sé, María, me dice, la vi media, la turbia Y sí, puede ser, le digo yo, qué sé yo Y nada, eso yo me acuerdo hace como un mes Ah, bueno Sí, que me contó un mes, un mes y medio, no sé si un poquito más, ¿eh? Bueno Pero no la Gisela que salió en la tele, otra Gisela Atención Según este audio, la relación entre el peruano Pepe y Karen Viene de un mes atrás Claro O sea La relación viene de antes Se iba a encontrar con un tipo Puede ser la primera cita Me vi todo medio turbio Estaba arregladita Por eso no es raro que se haya encontrado en un hotel de alojamiento Por eso, indudablemente se encontraron en un hotel de alojamiento No para hacer la transacción, sino porque estaban teniendo un vínculo Insisto, no es un delito tener un vínculo Más allá de tener pareja Uno después lo puede compartir o no Ahora, hay que ver la historia de esta pareja Lo que sí ¿Qué tenés Fede? ¿Qué tenés Fede? Sí, esa es Karen Sí, claro La banda de una persona Pará Sí Esa es Karen Fíjate la foto Vení, vení, vení A ver, pará A ver, pará No quiero, no quiero No, no, no Yo te digo porque tengo la foto en referencia Sí, sí, es Karen Pero ven lo que dice acá Ah, pará, 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 pará Último momento Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Mirá esa foto ¿Verdad que la voy a mandar a los...? Eh, atención Llamen a esta persona Y mandale esta foto Mirá acá Ahora vamos a ponerlo, mirá acá Chicos, eso es tremendo Esta es Karen La acaban de ver en la estación Tropezón Fijate, acá está el tren Atención Se la ve desmejorada Ahí mandé Pero es la misma Ahí mandé al grupo, chicos Chicos, estación Tropezón Alguien que llame al contacto Atención, habría aparecido Karen Atención, que habría aparecido Karen Fede, decí lo que dice el mensaje Esta mujer dice llamarse Karen Y no sé No, pero Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Atención, atención Atención, atención Último momento Es ella, dice Matías Es ella